Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Sé que para algunos es confuso o difícil de entender la línea de tiempo actual de la historia de Call of Duty. En este video haré lo posible para explicar de la manera más sencilla cuál es que es la línea de tiempo canónica para aquellos que aún no entienden ciertos eventos o también para aquellos jugadores que planean completar las campañas de manera lineal. Iniciemos. Técnicamente existen dos líneas de tiempo, el universo clásico y el universo unificado de Call of Duty, aunque ojo, ciertos videojuegos tienen su propio universo o simplemente han sido descanonizados. Dejo claro que en este video no hablaré de Warzone Mobile, Code Mobile o de la historia del modo zombies, aunque esta última sí es canon dentro del universo unificado de Call of Duty. Iniciemos con la línea de tiempo clásica. Esta ya no es la línea de tiempo canónica, pero muchos la recuerdan porque esta cuenta con las campañas de los juegos de Call of Duty parte 1, parte 2 y parte 3. Esta es la misma línea de tiempo en la que se encuentra el juego de Call of Duty 4 Modern Warfare, en donde Infinity War introduce al mundo al legendario Capitán John Price. La historia continúa expandiéndose gracias a Call of Duty Modern Warfare 2, en donde Infinity War vuelve para introducirnos a nuevos personajes legendarios como el Task Force 141, quienes estaban conformados por Saul McTavish, Sam Mongos Riley, entre otros. En este mismo juego somos introducidos a los icónicos villanos Vladimir Makarov, el general Shepard y la compañía Shadow. Esta línea de tiempo culmina con el videojuego de Call of Duty Modern Warfare 3 del año 2011. Después de la muerte de Ghost, el Task Force 141 vuelve para enfrentarse a la tercera guerra mundial causada por Makarov. En esta última entrega, Infinity War y Sledgehammer Games despiden la época dorada de la saga con la triste muerte de Saul McTavish y un final que ve a los sobrevivientes del Task Force 141 victoriosos ante las desgracias de Vladimir Makarov. Esa ha sido la línea de tiempo clásica. Antes de continuar, quería dejar claro que juegos como Call of Duty Ghosts, Call of Duty Advanced Warfare y Call of Duty Infinite Warfare no están conectados de ninguna manera a la línea de tiempo clásica, pues estos juegos se encuentran en universos separados unos de los otros. Por ende, ninguna de esas historias son canon. Ahora hablemos de la línea de tiempo del universo unificado canon. Esta línea de tiempo inicia entre los años de 1942 y 1945, durante los eventos de la Segunda Guerra Mundial y algunos eventos después de la caída del Tercer Reich. Los videojuegos que conforman el inicio de la línea de tiempo canónica incluye a Call of Duty 1, 2 y 3, Call of Duty World War 2, Call of Duty World at War y Call of Duty Vanguard, incluyendo sus temporadas 1 y 2. En estas campañas se nos introduce personajes como el Soldado Martin, el Abuelo Price, el Teniente Red Daniels, el Sargento Dmitry Petrenko, su colega el Sargento Víctor Reznov, el General Carvel Butcher y el Task Force 1 La Vanguardia que era dirigida por Arthur Kingsley. En el juego de World at War somos introducidos a la historia del modo Zombies, que repito, hoy en día es canon. En juegos como Vanguard se deja claro que esto es así, lo mismo en Modern Warfare 3 del 2023. En el mismo World at War somos introducidos al general y eventualmente villano Nikita Dragovich. Estas campañas toman lugar durante la Segunda Guerra Mundial, ya sea al mismo tiempo o en años cercanos, siendo la Operación Fénix de Call of Duty Vanguard la historia que realmente culmina esa época. La historia continúa expandiéndose en Call of Duty Black Ops 1, que toma lugar durante los años 1961 y 1968. Aquí somos introducidos a los legendarios Alex Mason, Frank Woods, Jason Hudson y Gregory Weaver, mientras que por el lado de los villanos tenemos a la introducción de Lev Kravchenko y el Dr. Freddy Steiner, quienes trabajan cerca del villano principal, el General Nikita Dragovich, quien conocemos desde World at War. En este juego también contamos con la mención del ahora Capitán Víctor Reznov, quien recibe un desarrollo de personaje que nos introduce a los números de Ascension y las operaciones de lavado de cerebro por parte de Nikita Dragovich. Su continuación canónica sería Black Ops Cold War, que toma lugar entre los años 1981 y 1983. En esta épica historia somos introducidos al amado personaje de Russell Adler, quien está en busca del agente soviético Perseus. La historia de la organización de Perseus se expande a través de las seis temporadas de Call of Duty Warzone. En ella vemos como su nuevo líder Víctor Kuzmin, alias Stitch, se encarga de lavar el cerebro a civiles de la región de Verdas en el país de Castovia, pues este estaba en busca del crecimiento de lo que él llamaba la Gran Rusia. Aquí entra un tema confuso, pues canónicamente hablando, el juego de Black Ops 2 continúa los eventos vistos en los años 80, pues este toma lugar en 1986, dos años después de la muerte de Stitch. Pero también hay eventos ocurridos en el año 2025. Por ahora, podemos asumir que los eventos del futuro han sido descanonizados, ya que la única manera de saber si son canon, es esperando a que Treyarch lance su videojuego del año 2024, puesto que esta fecha futurística chocaría con los eventos de Man of War 3 3, pues el cambio de tecnología tendría que ser substancial del año 2023 al año 2025, en donde el villano Raúl Menéndez tomaría relevancia. Raúl Menéndez actualmente sí está vivo, lo cual se sabe ya que en Black Ops Cold War el cartel de Menéndez es mencionado en varias ocasiones, tanto que un nuevo personaje, Carla Rivas, es introducida como una de las personas que sobrevivió el terror que Menéndez causaba en la región de Nicaragua. Sin duda se nos vienen unas campañas super épicas por parte del estudio de Treyarch. La historia da un salto de casi 40 años, que nos lleva en un viaje entre eventos que toman lugar en los años 90 y el 2019. En esos eventos, somos introducidos a un nuevo Capitán Price, que no tiene nada que ver con el de la línea de tiempo clásica, este Capitán Price, y trabaja en conjunto con Kate Laswell y el general Shepard de la CIA, y a tres nuevos personajes, Alex Keller y los hermanos Farah y Jadir Karim. En esta historia, también se nos introduce el grupo terrorista Alcatala. Esta historia continúa a través del juego de Call of Duty Warzone, en donde somos introducidos a los villanos Khaled Al-Assad y Víctor Zakaev. El líder ultranacionalista Víctor Zakaev era hijo de Imran Zakaev, un cercano colaborador del coronel y líder de la organización de Omega Lev Kravchenko. Ambos tuvieron una gran influencia en la Unión Soviética durante los años 80. En Warzone, se nos explica que Khaled Al-Assad y Al-Katala se encargaron de invadir la ciudad de Verdansk, para después cederle el trono a su proveedor de armas Víctor Zakaev. También se deja claro que debido a estos eventos, el Capitán Price, Kate Laswell y el general Shepard deciden crear la nueva versión del Task Force 141 que conocemos hoy en día. A lo largo de varias operaciones, en unión con el gobierno ruso, el Task Force 141 descubre la existencia de Russell Adler, la organización de Requiem y de Perseus, además de que Víctor estaba planeando un ataque masivo en la región, gracias a búnkeres de silos soviéticos de la época de la Guerra Fría, que su influyente padre le mostró cuando él era niño. El Capitán Price logra detener a Víctor y casi lo elimina, aunque éste logra sobrevivir, para después liderar una operación clandestina, en la que la CIA se vería envuelta para detenerlo. Esa operación es conocida como Operación Deadbolt, esto lo vemos en el modo zombies del nuevo Marvel F3. La historia después continúa en las Almas México, en donde la CIA descubre que un terrorista que trabajaba en conjunto con Al-Katala estaba intentando atacar los Estados Unidos. El Task Force 141, en conjunto con la compañía Shadow, vuelven a unirse después de los eventos de Verdansk. Para ahora, Víctor es el villano de la campaña Hassan Siani. El Task Force 141 termina siendo traicionado por la compañía Shadow y el General Shepard, quien ordena una traición al grupo liderado por el Capitán Price y las Fuerzas Especiales de México lideradas por Alejandro Vargas. En esta historia, se descubre que la narcotroficante Valeria estaba trabajando con Siani y Al-Katala, aunque ésta es detenida y Siani eventualmente eliminado, mientras que el General Shepard huye tras su traición y Philip Graves falsifica su muerte. La historia continúa nuevamente a través de Call of Duty Warzone, en donde se descubre que el grupo militar de Connie, quienes eran unas fuerzas militares con ideales ultranacionalistas, eran los villanos quienes invadieron y tomaron el control de las ciudades de Almas Raybondel, esta última gracias a la ayuda de la billonaria Milena Romanova. También se descubre que era el mismísimo Vladimir Mácaro, quien estaba controlando desde la cárcel todos los movimientos y operaciones de Connie. Esto gracias a la compañía Shadow, quienes fueron contactados por Farah Karim y Alex Keller, quienes eran sus colaboradores desde hace años a espaldas de la CIA. Aquí, se descubre que Graves nunca estuvo en el tanque en el que se pensó que había muerto. La compañía Shadow lleva a cabo la fallida operación Asseo de Shadow, en donde operativos de Connie roban un químico creado por las fuerzas de Roman Markov en los años 90. La historia después continúa en Modern Warfare 3, en donde Vladimir Mácaro logra escapar de la prisión de Verdansk, desde donde él controlaba las operaciones de Connie, gracias a la ayuda de Milena Romanova, quien ahora se sabe trabajaba para él, además de su oficial de operaciones de campo Iván Alexev. Mácaro escapa y lleva a cabo varios ataques terroristas en menos de cuatro días, para intentar hacer ver a las fuerzas de liberación de Ulquistán lideradas por Farah Karim como los culpables de dichos ataques, y así causar una guerra mundial. El Task Force 141 descubre sus planes e intentan cazar a Mácaro quien logra huir nuevamente, sin antes quitarle la vida a Sob Maktavich. La historia culmina con el Capitán Price quitándole la vida a General Shepard, debido a la culpa y sed de venganza que sentía por la muerte de Sob Maktavich. Hasta aquí, queda la historia del universo unificado canon. Con el pasar de las temporadas de MW3 se seguirá expandiendo la historia, lo mismo con todos los videojuegos de Call of Duty que salgan desde este punto. También quiero mencionar que los juegos de Black Ops 2, la campaña de Black Ops 4 y la campaña de Black Ops 3 también tienen su propio universo, aunque este ya no es canon, por lo menos no por ahora, debido a la explicación que les di hace algunos instantes. Sé que ha sido algo confuso, pero aquí en pantalla les dejo las líneas de tiempo de Call of Duty, en donde repito, el universo unificado canon, es el real hasta este punto del año 2023. En fin, si el video fue de tu ayuda, no olvides darle a like, y si eres nuevo y no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y que atives la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video. El nombre es de él, y nos vemos a la próxima. Bye!